Elegido para entrar con la historia de Carlos Pinto que hoy nos trae y que es realmente una historia increíble, la historia de Andrea Díaz Román, Carlos. Sí, como tú lo has dicho, generalmente uno por código periodístico siempre dice que lo que tiene entre manos es sorprendente. En esta ocasión yo creo que este calificativo está exactamente en la medida de las palabras. Estamos frente a una historia que nos va a impactar porque tiene dos aristas tremendamente importantes. Una arista policial, evidentemente, y tiene una arista paranormal, por decirlo de algún modo. Y creo que cuando se juntan ambas nos dan una perspectiva tremendamente interesante y que en lo particular a mí me hace reflexionar porque las dudas que uno podría tener en ese ámbito. Pero cuando de una u otra manera en la decisión final se inmiscuye una opinión extraterrenal, entonces quedamos pensando. Yo creo que el público, no sé qué les parece a ustedes, pero encontrar estos dos condimentos en un solo plato, por decirlo de algún modo, no es común. No es común. Y eso para mí hace extraordinaria esta historia. Y entonces yo quisiera que en sus casas, si están haciendo algo físico por allí, se detengan porque es una historia que los va a llegar a pensar demasiado. Estamos hablando de una pequeña que vive con su madre, que son personas comunes y corrientes, quizás modestas a veces en lo económico, pero que han luchado todo a la vida para salir adelante como muchos de ustedes que estarán en casa escuchándonos. Por favor pongan mucha atención a esta historia y es probable, y es probable que podamos conversar ustedes y nosotros con una de las protagonistas importantes de esta historia, su madre. El modesto cumpleaños, el número 7 de Andrea, fue inolvidable para esta niña. Era su primera celebración, su primera torta y también la primera vez que entendió el sentido de la palabra felicidad. Así se lo dijo a su madre y le manifestó que le gustaría que todos los años, ojalá, fueran iguales como el que acababa de vivir. Ahora Andrea tiene 10 años y su madre, Aidee, hace todo lo posible para no romper con la magia de aquel ritual. Invitamos a unos vecinos de la casa del lado, o sea, habían como 8 o 10 niños. Bueno, le compramos su torta, sus cositas, sus paquetitos para que llevaran sus dulces. Ella me ayudó a ponerle los nombres, los paquetitos para los niños que después llevaran sus dulces. Me ayudó a poner la mesa, me ayudó a decorar dentro de lo que ella podía. Y mi amiga también, donde yo vivía, me ayudó a decorar con los niños de ella. La situación económica es difícil para esta madre, ya que desde que se separó del padre de Andrea, cuando la pequeña en ese entonces recién superaba los dos años, debió doblegar sus esfuerzos para mantener su trabajo, su modesto hogar y educar lo mejor posible a su adorada hija. Yo vivía con mi hija sola, arrendaba, y mi hija era del colegio en la tarde. Y yo en la mañana aprovechaba de salir a comprar porque yo vendía ropa, a crédito, puerta a puerta, tenía a mis clientes. Después llegaba y se alcanzaba antes que ella llegara, entregaba la ropa. Otras veces el día sábado que yo salía a cobrar, salía con ella, normalmente salía con ella en la bicicleta, porque yo me voy a deslizar en bicicleta. Ciertamente el dinero no abunda en casa, pero esta mujer es capaz de dejar de comer, con tal que no le falte nada a su regalona. Ya que las visitas de su padre han ido disminuyendo en forma poblatina, y su apoyo económico ha sido cada vez más esquivo. ¡Andreita, lavarse las manos! ¡Está listo el almuerzo! ¡Hola, mamá! Al verano siempre nos íbamos ahí a una plaza, nos comprábamos una casata, me acuerdo, en bicicleta siempre, con ella atrás, yo le tenía un cojín ahí, y nos íbamos a comer una casata a una plaza. Llevábamos unas cucharas, nos comíamos con galletas, me acuerdo. A ella la encantaba, nos sentábamos en el pasto, y ahí ya después ya se ponía a jugar a una pileta de agua, mientras yo la miraba, mientras estaba sentada por ahí. Aidee es una mujer llena de energías. Se desplaza en su bicicleta para todos lados. Como vendo ropa, debe también hacer un trayecto e ir a recoger la mercadería donde sus proveedores, y darse tiempo, cuando sus actividades se lo permiten, de ir a buscar a su hija después de clases. Acuérdese de la tarea también. Sí, tío. ¿Ya? Ya, ya, le apúrese que su mamá la espera. Córtese bien. Ya. Vaya con cuidado. Hola, Ana. Hola, hija. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Qué bueno. Pero, a ti ya nos dio una tarea muy difícil. Bueno, te revisamos en la casa porque ahora estoy un poquito por allá. Bien. Afírmate, no para. Es además parte de la Junta de Madres del vecindario, y presidenta de los apoderados de su curso en el colegio San Benildo de la comuna de Recoleta. Precisamente cuando trae del colegio a su hija de regreso, en la parrilla de su bicicleta, debe pasar por una casa vieja y despintada, donde un hombre, con pinta de holgazán, con algo de exceso en su peso, acostumbra a pararse en la puerta de su casa para piropear a las estudiantes. Es lo que Andrea le ha contado de más de alguna vez. En esta ocasión, este hombre hizo lo propio con ella. Cuando la vio pasar, le lanzó un silbido. Y él muchas veces estaba en la calle, en la puerta de la casa. A mí incluso me molestaba, pero yo no le daba importancia. Nunca le tomé importancia, porque bueno, no siempre uno va a andar preocupado de que él le tira un piropo o la mira. Andrea estaba en las últimas charlas de preparación para hacer la primera comunión. Dentro de un par de semanas, cumpliría así otro de sus anhelos, ya que tanto ella como su madre son profundamente católicas. Esta vez fue un gato callejero el que cautivó la atención de Andrea. Es en cierto modo la característica de su personalidad. Es cariñosa con los animales y se aferra a cualquiera que haga lo propio con ella. Mamá, ¿le podemos dar un poquito de leche al gato? Es que parece que tiene hambre. Te conozco Andrea, ya sé para dónde vas, después te vas a querer quedar con él. Dale leche, pero el gato duerme afuera. ¿Me lo prometes? Prometido. Es por eso también que ahí ve su madre la consciente con sus pequeños caprichos. Bueno, ahí en la casa no se permitían animales. Y llegó un gatito al lentejardín. Y ella cuando lo vio se volvió loca porque le gustaban los animales. Le encantaban los animales. Y yo no tenía animales porque no se podía. Ahí no se podía tener. Ella tenía un puro perro la dueña de casa. Menos gatos. Entonces ella lo entró y yo le dije, Andrea, vamos a tener problemas aquí. O encima hay un perro. No, si lo criamos dentro de la pieza, qué sé yo, y todo el cuento. Así que lo recogimos. Con la Navidad del año 1993, muy próxima, y con afán de hacer feliz a su hija, buscaba una bicicleta en el comercio para regalarle ese año. No podía comprársela al contado. Y por eso que también juzgaba en lugares que le permitían comprar con facilidades. La idea era nuevamente darle en el gusto a su hija, Andrea, que soñaba ir al colegio, como muchas compañeras, por cierto, en su propia bicicleta. En una conversación entre ambas, le habría dicho a su hija que las condiciones económicas no se lo permitían por ahora. Y por tanto entregársela para Navidad sería una gran sorpresa. El día 3 de diciembre del año 1993, Andrea Díaz Román se negaba a ir a clases. Mamá, ¿podrías saber que hoy día no vaya al colegio? ¿Y por qué sería eso? Es que no quiero dejárselo a mi gato. ¿Qué le va a pasar al gato? Yo se los arreglo solo. Busco tu mochila y yo ando al colegio. La idea tuvo que ponerse firme para que ella cumpliera con sus obligaciones. Tanto la madre como la hija se complementaban y se necesitaban, de manera que estas discusiones nunca llegaban a mayores, ya que predominaba el criterio y, por sobre todo, el amor que ambas se tenían. Luego de acariciar a su menino, abrazó a su madre y se despidió con un beso. Desde la puerta de calle, Aidee la quedó mirando, hasta que su figura se perdió cuando dobló la esquina rumbo al colegio. Entonces nosotros, el grupo de papás de la catequesis, que ella participaba y yo también, teníamos que juntarnos con una de las mamás, le íbamos a ir a comprar unas medallitas para el día de la primera comunión. Yo me había quedado de acuerdo con una mamá que a las dos yo tenía que estar ahí en patronato. Y ella se iba como un cuarto para las dos. Quería que la fuera a dejar. Entonces yo días antes la había ido a dejar, pero ese día le dije, no puedo, tengo que irme y tomar la micro para este otro lado yo. Y se fue sola. Ese día. Entonces fue como un cuarto para las dos. Con su hija en clases, a Aidee le quedaba tiempo para atender en su puesto en la feria, aunque ese día en particular su atención estaba focalizada en Andrea, ya que en lo más íntimo de su ser, creyó haber sido un poco dura con ella, al no dejarla faltar a clases ese día. Mientras preparaba la once, ya que era su costumbre esperarla para compartir con ella, vio la hora y se preocupó que siendo tan tarde, no hubiese llegado a casa aún. No lo dudó mucho y prefirió ir a su encuentro en su bicicleta, siguiendo el mismo recorrido que ella hacía habitualmente. Llegó hasta el colegio sin haberla podido divisar y no dejó de sorprenderse al percatarse que la mayoría de las niñas ya habían salido. Andrea. Hola, Andrea. Bueno, ¿a qué hora sale el cuarto, eh? De hecho, le iba a llamar, estaba un poco preocupada. ¿Pero por qué? Porque Andreita no vino a clases. ¿Pero cómo? Si aún no llega a mi casa. Ay, no, no, no. Al conversar con su profesora, casi se desmayó con la información que ella le entregó. La noticia impactó fuertemente a esta madre que de inmediato y a toda velocidad emprendió el regreso a casa en su bicicleta. Mientras pedaleaba a rauda, pensaba en su hija. Ella es puntual y se va directo a casa después del colegio. Y lo hace por el mismo lugar. No es posible que no haya llegado todavía, pensaba. Desde luego, en el trayecto, un mar de dudas se apoderó de ella y pensó de inmediato en que algo pudo haberle pasado. Entró a su casa con la misma esperanza de encontrarla jugando con su gato. Pero para su desgracia, el felino estaba solo. No pudo contener su emoción y se sentó un rato a llorar y a pensar qué hacer. Tuvo la idea de que su ex esposo, quien a menudo la sacaba de casa sin aviso, esta vez hubiese hecho lo mismo. No alcanzó a concluir con ello cuando alguien golpeó la puerta y limpió sus lágrimas para recibir a Andrea. Pero al abrir la puerta no estaba ella, no estaba su hija, sino la vecina que le vertía que había dejado la bicicleta en la calle. Aidee llamó a su ex esposo a su trabajo para retarlo por esa maldita costumbre de sacar a la niña y al colegio sin su permiso. Ricardo, ¿la niña está contigo? ¿No? Pero Ricardo, su padre, recién ahí se enteró de la situación. Es decir, su hija no estaba con él. Yo empecé a llamar para todos lados por teléfono. Total que no, él no sabía nada. Empecé a preguntarle a unas compañeras, fui a la casa de unas compañeras que están al lado del colegio. Tampoco sabían nada. No, me dijeron, tía, si la Andrea no vino. ¿Pero cómo le hiciste yo la mandé? No, mi hijo, si no vino. Y ahí ya mi mundo se me empezó a caer. Aide fue a la policía para dar cuenta de la desaparición de su hija. Reclamo que fue escuchado, pero a la vez le dijeron que solo después de 48 horas, si aún permanecía desaparecida, recién ahí comenzaría su búsqueda. Bueno, según ellos, la búsqueda hacía demorar porque fue que apareciera, que en realidad había que esperar. Igual ellos iban a dar aviso a las unidades que anduvieran en la calle, y eso. Esta mujer no pudo conciliar el sueño aquella noche y solo su intuición femenina le decía que la pequeña estaba en aprietos, pero a la vez no sabía a quién recurrir. Al día siguiente buscó y buscó en las calles del barrio sin ningún resultado. Nadie la había visto pasar. Horrible. Yo no dormí nada. Me amanecí, salía para afuera, miraba a la calle. Salimos a buscarla con unos vecinos. Me pregunté a muchos vecinos. Muchos vecinos se movilizaron. La salí a buscar a algunas casas de amigas. No, si la Andrea no fue al colegio. No, fue horrible para mí. Yo creí que me iba a volver loca. O sea, llegó un momento que yo pensé que me iba a volver loca. No se lo veía a nadie. Yo trato de tener esperanza todos los días, pero me doy cuenta que cada día que pasa se suma más y más y va a ser más difícil saber de mi hija. En su desesperación, esta madre acudió a los medios de comunicación y allí se mostró una fotografía de ella para que la reconocieran quienes hubiesen estado cerca de ella. Andrea era un poco crecida para su edad. Poseía unos ojos negros y tenía una pirada profunda. El pelo era ondulado y sus rasgos muy finos. El caso lo tomó el GOT, el Grupo Operacional Táctico. Pero para Aidee fue lamentable el primer contacto que tuvo con ellos, ya que le insinuaron que la niña pudo haber seguido con su pololo. Por cierto, le pareció descabellado el comentario, ya que para ella todavía su hija era una niña y por lo demás muy reservada. Pero esta mujer, para no descartar nada, hurgó en sus pertenencias y se atrevió a abrir su diario de día que estaba con candado. Tal como pensaba, eran solo comentarios de una niña, pero de igual modo se impactó al ver la última y reciente figura que había expuesto en su diario. Se trataba de un hombre dibujado que había sido en su cabeza tachado con una X, con un texto desgarrador para ella que entendía el sentido de ese contenido. Decía, papá mentiroso. Sin duda se refería a que aquel último fin de semana Ricardo, su padre, le había prometido llevarla a la playa, pero él nunca llegó y ella se quedó todo el día esperando. A mí le apareció unos días nomás, unos días y después ya me quedé sola otra vez y buscándola yo por aquí, por allá, movilizándome. Era terrible, ¿sabes tú que yo tenía en mi cabeza un tesorren tremendo? Me costaba coordinar lo que iba a hacer, a dónde iba a ir. El tiempo transcurría implacablemente y la niña aún no regresaba a su hogar. Lo más triste era que la policía no encontraba vestigios algunos que pudieran darle pistas para saber en qué lugar ella podría encontrarse. Yo creo que no me volví loca porque tenía esa fortaleza y esa tranquilidad que decía yo, no, si tiene que aparecer, tiene que aparecer, o sea, eso lo tuve por años, o sea, como que yo sola me daba esa tranquilidad para poder seguir, ¿me entiendes? Porque si yo no me daba esa tranquilidad, yo no me daba la fuerza de seguir, ¿quién me la daba? Si yo en todo, la mayoría de las veces estuve sola. En estos menesteres y frecuentes visitas a la policía, Aide tuvo contacto con otros padres que también buscaban a sus hijos con los mismos desafortunados resultados. Nunca dije nada contra Dios, lo único que dije ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué uno siempre se pregunta eso? ¿Por qué a mí? Y uno no es quien para preguntar eso, pero uno siempre dice ¿por qué a mí? Años después, al saber de la existencia de una vidente de nombre Isabel Cristina Ávila, todos acudieron hasta su domicilio en Chimbarongo, llevando como único requisito una fotografía. Eso le bastaba para que esta mujer, considerada una importante medio, diera su opinión. Enseguida, Isabel Cristina tomó la fotografía de Andrea, cerró los ojos y la palpó con delicadeza por algunos segundos. El silencio que se produjo en ese instante fue conmovedor y la respuesta más aún. Estábamos almorzando y ella me pregunta por su hija. Entonces, yo tengo una hija que es psicóloga, me pasa la fotografía en el almuerzo, me pasa la fotografía, percibo la fotografía, la miro, la percibo, la foto de Andreita y me paro inmediatamente de la mesa. Voy a hablar con mi hija que es psicóloga y le digo, ¿cómo le digo que su hija está muerta? Si Aidee siempre dijo que su hija estaba viva. Se formó un silencio absoluto y yo hablé con Aidee y le digo no busques más a tu hija porque tu hija está fallecida. entonces ella lanzó un grito desgafador y me dijo yo quiero saber dónde está. Ella me dijo que él había tomado un tipo y que él había abusado y la había muerto. ¿Esa idea nunca se pasó antes por su cabeza? No, así no, 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 no. Aidee quiso volver a ver a Isabel Cristina y regresó a Chimbarongo. Existía una pregunta que necesitaba hacerle. ¿Dónde estaba el cuerpo de su hija? La médium le entregó un dibujo, en realidad un croquis del lugar exacto donde ella presumía que se encontraba el cuerpo de Andrea. yo me acuerdo me hizo un croquis de la casa y yo incluso le dije también que tenía parece que esa vez fue la que le dije yo que tenía la duda en una casa que había por camino al colegio. Ella me hizo un croquis más o menos y me explicó que la niña estaba sepultada como en un lugar donde había agua. Yo dije agua. Al testear la IV comprobó que se trataba de la misma casa ubicada en calle Guanaco donde vivía aquel hombre que acostumbraba a intimidar a las estudiantes con sus piropos. La casa ahora estaba abandonada ya no era habitable aún así ingresó y hurgó por todos los riscones buscando algo que pudiera pertenecerle a su hija Andrea pero salió de ese lugar sin ningún resultado positivo. nosotros dentro de lo que pudimos buscamos pero no encontramos nada dentro de lo que sabíamos tampoco nos íbamos a poner a excavar toda la casa y nosotros nos fuimos después de investigaciones y era un día sábado en la noche llegamos como a las 12 en la noche a la brigada porque no nos querían atender salimos al final como a las 2 de la mañana porque nos tomaron declaración a todos los que estábamos ahí y por las puras porque no hicieron nada nosotros el otro día yo me fui en bicicleta a mirar el lugar por fuera estaba igual yo dije van a estar buscando van a estar revisando la casa la van a tener acorde o nada no hicieron nada en el año 2005 ese terreno fue comprado por un vecino que pretendía allí extender su fábrica para este efecto una cuadrilla de obreros tuvo la misión de despejar el lugar previamente Aide habló con uno de ellos para decirle con mucha humildad que si encontraban algo extraño por favor le avisaran y yo me acerqué a los trabajadores me dijeron qué pasó señora qué le pasó y ahí yo les conté a los jóvenes que estaban ahí por arriba de unas mallas que tenían y les dije ¿sabe qué pasó esto y esto con mi hija? le dije yo y yo siempre he tenido dudas por aquí que algo le pasó por aquí y en esta casa a lo mejor le dije porque en realidad ya no tengo dónde buscar entonces me dijo no me dijo no se preocupe cualquier cosa nosotros le avisamos los trabajos fueron ardos pero muy luego sucedió algo increíble el obrero consultado de nombre Hugo Sánchez en plena faena de herir la tierra con un chuzo se percató que esta estaba más blanda que el resto una historia desgarradora estamos con su madre en el estudio está y dé con nosotros una historia que quedó en el sentimiento de todos los chilenos la verdad es que lo que da más impotencia y frustración es que el asesino seguramente está frente al televisor porque por los años de condena ya está en libertad es una historia estremecedora la historia que hoy día nos ha traído Carlos Pinto queda mucha historia todavía queda el desenlace de esta historia quédese con nosotros vamos y volvemos bueno lo primero agradecer la sintonía que estamos teniendo porque esta historia yo sé que es cautivante ustedes lo han apreciado y a partir de ahora van a ver este increíble porque la verdad el término es exacto increíble desenlace al testearlo y comprobó que se trataba de la misma casa ubicada en calle Guanaco donde vivía aquel hombre que acostumbraba a intimidar a las estudiantes con sus piropos la casa ahora estaba abandonada ya no era habitable aún así ingresó y hurgó por todos los riscones buscando algo que pudiera pertenecerle a su hija Andrea pero salió de ese lugar sin ningún resultado positivo nosotros dentro de lo que pudimos buscamos pero no encontramos nada dentro de lo que sabíamos tampoco nos íbamos a poner a excavar toda la casa y nosotros nos fuimos después de investigaciones y era un día sábado en la noche llegamos como a las 12 de la noche a la brigada porque no nos querían atender salimos al final como a las 2 de la mañana porque nos tomaron declaración a todos los que estábamos ahí y por las puras porque no hicieron nada nosotros el otro día yo me fui en bicicleta a mirar el lugar por fuera estaba igual yo dije van a estar buscando van a estar revisando la casa la van a tener acorde nada nada no hicieron nada en el año 2005 ese terreno fue comprado por un vecino que pretendía allí extender su fábrica para este efecto una cuadrilla de obreros tuvo la misión de despejar el lugar previamente Aide habló con uno de ellos para decirle con mucha humildad que si encontraban algo extraño por favor le avisaran y yo me acerqué a los trabajadores me dijeron que pasó señora que le pasó y ahí yo les conté a los jóvenes que estaban ahí por arriba de unas mallas que tenían y les dije sabe que pasó esto y esto con mi hija le dije yo y yo siempre he tenido dudas por aquí que algo le pasó por aquí y en esta casa a lo mejor le dije porque en realidad ya no tengo donde buscar entonces me dijo no me dijo no se preocupe cualquier cosa nosotros le avisamos los trabajos fueron arduos pero muy luego sucedió algo increíble el obrero consultado de nombre Hugo Sánchez en plena faena de herir la tierra con un chuzo se percató que esta estaba más blanda que el resto y entonces cavó con mucho más ahínco y cuidado con espanto descubrió que a 60 centímetros de la superficie se encontraba una osamenta solo un par de zapatillas de niña aún mantenían su fisonomía este hombre llamó a Ide de inmediato que no tardó en llegar y reconocer que esas eran exactamente las zapatillas de su hija Andrea con las cuales ella había ido al colegio el último día que la vio comida y llega una carabinera al negocio y me dice buenas tardes la señora Ide sí me dijo ¿sabe qué? me dijo somos de carabineros me dijo pero usted se tranquilita yo cuando la vi ya dije oh algo pasó y ahí me dice usted se tranquilita me dijo pero la venimos a buscar me dijo porque me parece que encontramos los restos de la niña oh ya no había que hacer es que no había que hacer dentro del negocio caminaba para allá caminaba para allá no había que hacer no sabía dónde estaba la llave no sabía qué hacer tenía que irme con ella y me llevaron allá y allá no me dejaron bajar venían todos acordenados y esto había pasado a la mañana a las 8 de la mañana y me venían y estaba recién a las 6 de la tarde entonces yo le dije quiero bajarme no me dijo no se puede bajar peritajes científicos corroboraron días después que efectivamente se trataba de su hija la que había regresado a su lado de esta manera lamentablemente sin vida y 12 años después hoy tendría si hubiese existido 25 años de vida cuando llegué a investigaciones ya era noche eran como las 10 de la noche lo de la brigada me dice vamos a pasar a ver a unas personas estuvimos haciendo una gestión por la mañana y vivimos con unas personas te ponen detrás de una ventana con vidrio y iban a empezar a pasar personas y decir sí no no cuando en eso entra un tipo con el pelo suelto así crespo y me dicen conoce a esa persona y yo le digo dígale que se tome el pelo y el gallo se tomó el pelo el chascón igual crespo se tomó el pelo le dije sí ese es el tipo que vivía en esa casa respecto al caso la policía se hizo cargo de las tareas investigativas posteriores y no tardaron en encontrar al hombre que había vivido allí aquel que piropeaba a las estudiantes a menudo cuyo nombre era Luciano Fernández Campuzano cuya edad bordeaba los 40 años era considerado por sus vecinos como un hombre bueno y cordial y muy colaborador también con la gente fue tras su confesión que ese entorno que lo admiraba aceptó que el peso de la ley le cayera sobre sus sombras ese día Andrea iba en dirección al colegio y accidentalmente deja caer su botellita derramando el líquido que lleva en su interior Luciano impide que se escape y la ingresó a la casa una vez en su interior la violó y la mató luego decide excavar en el patio para enterrar el cuerpo de la menor como a menudo sucede en estos casos donde se esperaba un ejemplar condena hubo dos atenuantes que favorecieron en última instancia al victimario su irreprochable conducta anterior y el largo tiempo 12 años desde que se cometió el delito se aplicó entonces en su favor una media prescripción donde el juez en virtud de aquello lo condenó a tan solo 5 años de privación de libertad los que fueron aumentados por la corte un tiempo después a 7 años de prisión definitivos me ha hecho mucha falta mi hija ya a medida que me voy poniendo más vieja siento que me hace más falta porque digo yo no es justo que yo haya tenido que sepultarla a ella que hubiese sido al revés pero bueno como dicen es lo que me tocó nomás hoy hay de Román luego de saber lo que realmente pasó con su hija Andrea no la deja más tranquila pero al menos esto pone fin al calvario de su eterna búsqueda sin embargo ese olor eterno que significa para una madre perder a una hija la acompañará por el resto de sus días bueno esta es la historia que hemos presentado hoy como se habrán dado cuenta es una historia que puede ser o pertenecer a cualquiera de ustedes nos ha impactado por cierto no podría ser de otra manera y hemos tenido la oportunidad de invitar a la madre de Andreita hay de Román quien a pesar de los años transcurridos tiene todavía el dolor presente creemos que entrevistarla hoy día nos puede ayudar a comprender y a lo mejor a prevenir muchas cosas queremos presentarle a Aide Román la madre de Andrea ¿cómo está Aide? muy buenos días buenos días gracias por acompañarnos la verdad es que esta historia a pesar de los años nos ha conmovido porque sé lo que significa para una madre perder un hijo usted lo dijo en la entrevista uno siempre espera que las cosas sean de otro modo y que la naturaleza diga que los padres se van primero porque cuando los hijos hacen eso de alguna manera creo que nos guiere casi de muerte seguir viviendo ¿le ha pasado eso a usted Aide? sí 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 porque nunca uno espera eso o sea yo nunca se me pasó por mi cabeza que iba a perder a mi hija y menos en esas circunstancias entendemos que hoy día dadas las circunstancias judiciales este caso le permitió al asesino tener una corta condena sí como bien decía adelante Julio César lo más probable que este hombre ya esté en libertad en efecto ya está libre de modo que no sé qué le dice eso quizás usted no está preocupado de qué suceda con él le hubiese gustado tener a su hija pero convengamos que este habría sido un crimen a lo menos calificado es decir una condena mucho más extensa ¿verdad? sí ¿qué piensa usted hoy día después que han pasado los años cuando su hija tendría quizás 26 años no, 32 32 32 sí esto fue en el 93 ya tenía 10 años en esa fecha si bien usted se digamos sintió algo de calma y paz al encontrar a su hija no hay remedio para el dolor que se siente ¿verdad? o ya terminó la historia con eso para usted no porque yo me doy cuenta que cuando se revive la historia de mi hija a mí todavía me duele todavía me duele y bueno nada que hacer pero por lo menos me quedó la tranquilidad que la encontré que siempre estuve con la incertidumbre que a lo mejor decía yo no la voy a encontrar nunca señora ¿en qué se ha apoyado usted? conversábamos fuera de cámara y usted me decía que tenía un grupo de amigos de gente que también tenía hijos desaparecidos nosotros nos reunimos un grupo de personas que también tienen sus hijos desaparecidos que hasta el día de hoy no se sabe de ellos somos como bueno éramos varios en el momento que se hizo como el grupo de la corporación pero después fuéramos quedando como 4 o 5 que en realidad no han tenido ningún resultado ¿y usted en quién se apoyaba? lo conversábamos fuera es claro es tremendo ver además la nota a todos nos golpeó era una pequeñita de solo 10 años su hija bueno yo siempre me confié en Dios no más siempre confié en Él nunca nunca tuve algún sentimiento así como de rechazo porque a mí no o sea siempre confié en que Él me iba a ayudar a saber de mi hija y lo hizo y lo hizo encuentro yo que si bueno no desmerezco los otros papás deben tener la misma esperanza y confiar en Dios pero bueno tuve la suerte entre comillas de encontrar a mi hija y ahí por lo menos cerrar un poco el ciclo de esa desgracia pero en sí el dolor lo llevo igual siempre porque yo ves que veo una nota de mi hija en mi soledad yo también la lloro muchas veces por supuesto pero tuve el consuelo como le digo entre comillas que yo podría dejarle una florcita y donde un lugar físico donde ir a verla para mí como la tranquilidad que la encontré eso por lo menos una tranquilidad porque es terrible cuando tú no la encuentras no la encuentras la incertidumbre de no saber dónde está sí porque uno se hace ideas que puede estar viva que puede estar pasando quizás que sufrimientos con alguien en algún lugar todas esas cosas se te pasan por la cabeza cuando uno no lo encuentra un ser querido que se te perdió y un niño mi niña era chica todavía entonces todas esas cosas se te cruzan por la cabeza y también hay sentimientos de encontrar porque a veces tú querís saber de ella y a veces no quieres saber lo que pasó con ella a mí eso me pasó también ¿le pasó? ¿se va a ir? ¿se va a ir? sí, evadir o sea yo me evadía y trabajaba trabajaba y trataba de llenar mi vida con otras cosas pero estaba ahí siempre pendiente lo de mi hija y como le digo es fuerte o sea no es fácil de superar yo creo que hasta el día de hoy yo no lo supero es que es imposible yo creo superar a pesar de que yo soy bien fuerte que se yo pero todavía no lo supero ¿en algún minuto usted sospechó de esa persona que vivía en esa casa? no al tiro no cuando pasaron los años sí fue descartando se fueron descartando en mi pensar personas hasta que llegó un momento que yo dije bueno y si fuera aparte que a mí me pasaba eso que cuando yo pasaba por esa calle a mí me venía una pena tremenda yo después empecé a trabajar por ahí cerca y yo transitaba por ahí y me daba una pena tremenda yo decía algo pasó por aquí pero ¿dónde? ¿dónde? puede ser que alguien la tomó en el camino no al principio yo no no intuí que era ahí pero después su intuición claro después con el tiempo fui atando cabo dije en una de esas el tipo se paraba afuera no sé lo tenía pensado porque esto el tipo tiene que haberlo tenido pensado premeditado hay un momento que a mí me emocionó cuando yo hice la nota y que lo encontré muy fuerte para un familiar directo como es una madre usted buscando porque creo que en estos casos uno busca debajo de las piedras contar de contar digo de de poder dar con el paradero de este hijo me imagino que usted siempre empezó a encontrarla viva como es lógico en algún lugar entonces acude a una vidente acude a María Cristina Ávila que es reconocida en el aporte que puede otorgar ella a quienes están sufriendo una situación de este tipo ustedes van con todos estos padres que también tienen hijos desaparecidos entonces esta comunión de energía frente a ella me imagino se encuentran con la posibilidad de que les diga ella está en tal lugar me imagino que usted la imaginaba viva sin embargo ella la sentencia ¿qué sintió en ese momento cuando lo primero que dice es aceptarán ustedes mi veredicto y ustedes le dicen que sí ¿qué siente usted cuando le dice que ella ya no existe? bueno ese día fuimos todos esperanzados que nos atendiera la señora Isabel Cristina y ella se portó súper bien una persona muy amable nos recibió en su casa y bueno empezó a conversar con nosotros pero llegó un momento que ella nos dio la foto ella hizo como ella siempre se maneja con lápiz papel y uno le conversa su situación y después nos dejó un rato solo después me llama a mí a la primera que llamó del grupo y ahí me dice ¿sabes qué? yo lo que te tengo que decir tu hija me dijo lamentablemente yo estoy viendo el caso de todos los que están acá y tu hija está fallecida y ahí para mí fue terrible porque yo le creí yo la encontré una persona seria yo le creí porque yo había ido a muchas partes a muchas personas que decían que podían saber de mi hija y ahí pero ahí fue una cosa que claro claro yo yo dije no no puede ser más encima después más o menos me dio detalles como había pasado entonces ahí yo dije ¿cómo se va a equivocar tanto ella si me está dando como una pista y y tú con los años así ya pasando tanto tiempo tú tú como que vas descartando situaciones y uno dice ¿por qué no puede haber pasado eso? y ahí ella le hace un croquis claro yo ahí también le dije que tenía una duda respecto a una casa que había en una calle trayecto al colegio la niña y ahí ella me hizo un croquis sabes de la casa más o menos ¿y usted la identifica inmediatamente? claro dentro de lo que yo más o menos conocía esa casa porque yo no la conocía por dentro pero la había visto así de pasada ¿y usted entró incluso cuando la casa ya estaba abandonada? sí, cuando ya entramos con el grupo entramos esa vez después que volvimos de allá porque lamentablemente a los del grupo también les dijo que su hijo estaba fallecido a todos claro y después una vez que usted entra a la casa esta casa donde finalmente y lamentablemente está su hija usted no encuentra nada pero después a mí lo que también me enternece y no sé cómo definirlo pero usted nunca claudicó en la búsqueda de su hija como lo hace una mamá y después usted se acerca a un obrero cuando alguien decide comprar esa casa y había un obrero usted se acerca a conversar con él claro es que como siempre gracias a Dios yo tenía ayuda de la televisión que siempre hacían reportajes esa vez hubo un reportaje de un canal y después que terminamos de grabar porque me dijeron vamos a grabar donde se pasó lo de la niña allá vamos y después que terminamos de grabar estaban ya construyendo el terreno que se había vendido lo había comprado un señor del lado de una fábrica y empezaron a construir y tenían malla entonces terminamos de grabar y el joven que estaba dentro del obrero me dice señora ¿qué pasó? ¿qué andan haciendo? yo le expliqué lo que pasaba con mi hija que estaba desaparecida se perdió en el transcurso de este camino qué sé yo acá entonces yo le dije pucha yo le encargo cualquier cosa si llegan a saber por favor avisan a la policía no, no se preocupe señora qué sé yo y así fue y así fue al tiempo después que en realidad no me acuerdo la fecha y al tiempo después bueno los obreros descubrieron excavando hasta llegar hasta el lugar de donde estaba mi hija encontraron el cuerpo de ella o sea si no hubiese sido por usted este obrero nunca se hubiese enterado claro pero él habría tenido que igual me imagino informar a la policía y ahí se habrían atado a cabo no sé disculpa Carlos porque ella comenta en el reportaje cuando llega la policía hasta donde estaba usted usted dijo o siente en ese minuto aquí viene alguna noticia que no es para nada buena cómo vivió ese momento fue terrible en el momento porque yo estaba trabajando y de repente llega una funcionaria carabinero y me dice señora ahí de Román sí y sabe me dijo necesito hablar con usted pero usted se tranquilita y ya cuando me dijo eso yo dije no aquí pasó algo y no algo bueno porque al tiro sentí esa cosa así y no esa sensación porque habrían venido con ella decía yo no si lo hubiesen encontrado viva me refiero me dijo necesito que nos acompañe pues yo no había que hacer no había que hacer fue una cuestión así como que se me abrió el piso y me quería tragar la tierra así que hago no había que hacer no sabía cerrar salir agarrar las llaves no sabía entonces ella me dijo tranquila haga todo tranquilita yo la espero entonces yo dije me van a llevar al lugar de los hechos para encontrar para ver mi hija por lo que ella me dijo la encontramos en un lugar me dijo ahí en Guanaco y yo dije a la casa al tiro se le vino la mente claro y con qué objeto fue el primero que se encontró no el problema que yo llego allá y no me dejan bajar de la patrulla no me dejan bajar no me dicen no se puede bajar nosotros tenemos que ir a a Carabinero y Carabinero estaba un poco más allá de una comisaría que había ahí pasado de Avenida México yo le dije pero por qué no y en eso la carabinera me muestra fotos me muestra fotos de su ropa zapatillas sus soquetes que tenían bizcochitos yo los conocía ¿las recordás después de tanto tiempo? yo hasta el día de hoy me acuerdo de la ropa que ella llevaba entonces estaba un body unas zapatillitas las calcetas y yo le digo sí eso son las cosas de mi hija nada más me mostró ella y ahí nos fuimos a la comisaría de ahí después de ahí dar declaración todo un trámite y después de ahí nos eran a nueve de la noche de ahí o diez de ahí me llevaron a la brigada de homicidios de providencia y allá me hicieron me dijeron vamos a pasar a una oficina donde va a haber unas personas por a través de un vidrio total que la primera persona que hicieron pasar fue al tipo y estaba más gordo más viejo con el pelo suelto y ahí yo le digo por favor me pueden decir que se tome el pelo porque él siempre estaba con el pelo tomado y ahí yo le digo sí es él él vivía en esa casa y coincidió claro que efectivamente era él claro la única persona que yo que difícil yo yo trato de ponerme en el lugar suyo para entender esta situación y traspasarle al público que está en este momento viendo su testimonio para comprender el verdadero significado de una niña hija perdida de quien sea por favor pero cuando no se tienen recursos cuando no hay cómo golpear las puertas hay algo que a mí me ha conmovido muchísimo quizás ustedes no lo sepan pero cuando ellas van a ver a María Cristina Ávila inmediatamente luego de llegar de Chimbarongo a Santiago ellas con el dato de la casa fundamentalmente va a la casa empuja y logra entrar la acompañan todos estos padres de hija desaparecida que han hecho causa común con el tema y encuentran un delantal porque este personaje tenía dos hijas y encuentran un delantal de colegio que ella lo ve y es más grande que el de su hija pero se dan cuenta que tienen una ofandad policial en ese momento han transcurrido ya más de 10 años tienen una ofandad policial y ellas toman el delantal que saben que no es de su hija pero quieren levantar la mano y pedir auxilio y van a la policía y le dicen este delantal es de nuestra hija por favor vayan a ver qué está sucediendo para que le presten atención y a lo mejor encuentren algo y no pasó mucho no incluso esa vez dijimos nosotros que veníamos de donde Isabel Cristina que era clarividente que ellos sabían si ella estaba en ese tiempo bien reconocida ya su trabajo y ella y yo le digo venimos de allá y nos dijeron que la niña estaba acá en esta casa que se yo y nos hizo el croque y ya todo eso lo hicimos en papeles declaración nosotros esperando que al otro día iban a revisar la casa no sé por todo lo que nosotros hicimos la declaración ese día sucede que no pasó nada yo el otro día me fui a dar una vuelta nada entre paréntesis nunca nos llegó un informe por escrito nunca nos citaron ante el juez para ver lo que el juez había dicho o las diligencias que podían haber hecho de acuerdo a nuestras declaraciones o sea si hubiese sido su propio delantal ah y después verbalmente uno de la brigada nos dijo cuando fuimos a la brigada nosotros que en realidad no habían encontrado ninguna huella de mi hija no había huellas de nada de sangre de nada y que además el delantal era como no la talla de mi hija supuestamente ah y que el juez había dicho que él no se dejaba llevar por clarividencias diciendo que su hija estaba ahí o sea quedamos en cero igual hay de bueno y tampoco se hizo investigar o sea por el hecho que él dijo que no se no se no le importaba los datos de una clarividente no se hizo investigar porque podían haber dicho ya vamos a ir a la casa a revisar y a lo mejor bueno a lo mejor había sido el mismo resultado la habríamos encontrado un poco antes pero yo lo que voy que la policía con todo eso que nosotros hicimos no hicieron nada o sea el juez tenía que haber dado la orden porque usted sabe que todo se hace por la orden de un juez y como aquí no hubo orden del juez porque él lo encontró que no ameritaba importancia no se hizo por lo tanto no se investigó la casa ni nada y las cosas cayeron por su propio peso porque así fue si en esa casa no se hubiese construido no se hubiese llegado hasta el fondo todavía yo estaría buscando a mi hija porque gracias al trabajo los obreros que excavaron y ese lugar se tenía que construir encontraron a mi hija porque si a la hora que ese patio se deja como patio yo todavía estoy esperando saber de mi hija Aide, tu caso realmente conmovedor primero por tu fuerza por los años que la buscaste por este final que tuve en mis años de animador he presentado varias veces la nota de tu hija en distintos programas y no me deja de conmover porque la historia tiene muchos rivetes como decía Carlos que son humanos que son de una tremenda injusticia pensar que la persona está suelta pensar que está libre pensar que tiene dos hijas también que él no ha pensado que le ha vuelto a la vida uno nunca sabe no le espero nada con las niñas pero con lo que él hizo debería pensar que la vida puede que se la cobre que como Aide y con lo poquito que es cumplió con la con la condena que le dio la justicia hoy día su caso me tocó un poco más porque mi hija hasta de cumpleaños cumple 10 años y todos nos hemos visto muy conmovivos hoy día con la historia y te queremos agradecer que hayas venido de todo corazón muchas gracias gracias por estar